Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Vamos con este chismecín. A mí se me hace que es una cliente fea. Hola, quiero un planificador. Hola, gracias por comunicarte. ¿Qué tipo de planificador sería? Tengo el que sale en 2 dólares. Incluye planificador diario, hoja para propósito de año nuevo, calendario 2022, hoja mensual de finanzas, directorio telefónico. Tengo en 3 colores disponibles azul, lila y durazno. Imprimible únicamente. No se aceptan reproducciones digitales de este material. De ser encontrado en uso prohibido, se tomarán acciones legales. O puedes armar tu combo personal. Eliges las plantillas que más se adapten a ti. Envío por medio de un PDF a tu correo o por WhatsApp al recibir el pago. Transferencia directa. Paypal. Compra mayores de 10 combos. Debes cubrir la comisión de la plataforma. El combo personal sale en 3 dólares. Las opciones disponibles son planificador diario, hoja para propósito de año nuevo, calendario 2022, hoja mensual de finanzas, directorio telefónico, lista de compras mensual, menú semanal, calendario de cumpleaños. Tengo en 3 colores disponibles azul, lila y rosado. Imprimible únicamente. No se aceptan reproducciones digitales de este material. De ser encontrados en uso prohibido, se tomarán acciones legales. Si desea otro color de los disponibles, puedo hacerlo. Mmm, 2 dólares no es mucho. Por una hoja decorada. Yo le miré el que le enviaste a mi amiga. Está bonito, pero... Es mucho. No considero que sea mucho, teniendo en cuenta que es mi trabajo realizar todo el diseño de las hojas. Sí, ella eligió el lila. Eligió él. Gracias. Qué pena. Y vi que no tienes Instagram o algo de eso. Es como si te fueras robado los diseños. Y por eso pones el mensaje que no lo pasen digital. Ni que fuera tan importantes. No, no tengo. O sea, solo el personal. Pero lo de las plantillas imprimibles, no. Es un hobby. Esa técnica me ayudó muchísimo a organizarme y tener mejor control de mi tiempo. Por eso lo estoy haciendo para que otros mejoren también. No, para nada. Porque a veces piden los diseños y luego los revenden. Y es mi tiempo invertido en todo lo que lleva a ser esas hojas en digital. Para mí lo es. Quedo al pendiente si te interesa alguno de los colores y plantillas. Sí, quiero uno. Rosa, pero solo el calendario 2022. Supongo que si es solo eso, no me lo cobras. El calendario te sale en un dólar. Por separado es un dólar cada una de las plantillas. Ya si tú armas tu combo, lo que pidas sale en tres dólares. La ventaja es que puedo imprimir cuantas necesites. Te doy cinco centavos por cada uno y es para hacerte una ayuda. No, qué pena, no puedo. El precio fijo para cada una de las opciones que te brindé. ¿Cómo? ¿No puedes? Te estoy diciendo que es una ayuda para que vendas tus hijitas. Sí, gracias. De hecho, sería de mucha ayuda al pagar el precio que te doy. Es que a pesar de ser un hobby, uso el dinero para reunir y pagar la uni. No puedo dejártelo a ese precio. Qué pena. Pero si son solo ocas. Además, yo tengo que imprimir las hojas. ¿No me vas a dejar la dichosa pena tilla en eso? Mira, ni respondes. Te veo en línea. Te las puedo dejar en dos dólares el combo personalizado. Estaba ocupada. O en un dólar que sale el calendario que me dijiste. Que no, es mucho. Además, mira, yo te hago un favor al comprarte solo el calendario. Porque, o sea, sí me gustó el diseño. Entonces sería un dólar por el calendario. Ya te paso la cuenta. Que no, cinco centavos. Es lo que te puedo dar. Si no me lo das a ese precioso precio, le digo a Sara que no sea más tu amiga porcarera. Lo siento, no puedo. Ella me dijo que tú me ibas a escribir. Pero no pensé que eras así. Te voy a bloquear. Y si Sara me deja de hablar, entonces nunca fue mi amiga. Feliz tarde. No, nada de feliz tarde. Pásame la cuenta. Te voy a pagar lo que yo considero que es, no lo que tú pides. ¿Bien? Y no hables mal de mi amiga. Le voy a decir que eres una falsa. Oye, responde. Si viste mis mensajes, responde. Ya Sara me pasó tu cuenta. Aquí está mi pago de 50 centavos por un calendario y 50 centavos por una hoja de propósitos de año nuevo. Porfa, me lo pasas aquí al WhatsApp. Espero que sea rápido. Así como te quejas de que es tu trabajo, debes de tener un asistente que conteste todo el tiempo. Lo quiero mañana temprano. ¿Oíste? Sí, vi tus mensajes, pero estaba ocupada. Además, no te voy a enviar nada. Le daré el dinero a Sara en efectivo para que te lo regrese. No puedes pretender que, uno, las personas desvaloricen su trabajo o sus productos porque tú creas que no valen. Dos, enviar mensajes a las 12 a.m., casi 1 a.m. y querer que te respondan. Hay gente que sí duerme. No sé, solo digo. Rápido va a ser yo en este momento bloqueándote. No. Y yo quiero un Mercedes Benz en este segundo, pero con mala actitud no me lo van a dar. ¿Leíste? No te voy a enviar nada. Ya te escribí que voy a darle el dinero a Sara en efectivo. Tú verás si lo recibes o no. Adiós. Deja de llamarme, por favor. Ya Sara tiene tu dinero. Entonces, ¿para qué me bloqueas? Mándame lo que te pagué. Quiero mi petfe. Con mi calendario 2022 y la hoja de propósito de año nuevo. Las dos cosas, pero ya. Porque ya pagué. Si no, te voy a seguir llamando. Hasta que me pases lo que te pagué. Solución. Voy a pagar mi celular. Ya te dije que no y es no. Sara tiene tu dinero. Te voy a bloquear de nuevo. Como propósito de año nuevo, se debería plantear el respetar el trabajo de las demás personas. Lady calendario. Le vamos a poner.